...de la intervención de la Intervención Federal de Policía, de Policía Nacional, en los predios de la Hacienda Tesulay, que fueron entregados nuevamente a sus propietarios, se realizaron operativos ya de presencia, con la finalidad de nosotros poder mantener la tranquilidad y poder precautelar el orden público y también la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto ha sido un clamor de toda la ciudadanía, un clamor de la prensa, un clamor de varias autoridades, así que nosotros se ha asignado a un oficial con 10 efectivos policiales, quienes durante los fines de semana duplicarán la labor con la finalidad de nosotros mantener en calma el predio Tesulay hasta que las autoridades pertinentes nos puedan indicar a nosotros. Se está también realizando el análisis con inteligencia, tanto policial y militar, así que nosotros indicamos a aquellas personas que no tienen las autorizaciones para encontrarse en estos predios y que sobre todo aquellas personas que hacen mal uso de las tierras, que por favor salgan de estos predios, ya que nosotros vamos a continuar a acuerdo a la disposición del señor presidente de la República y lo estamos haciendo con la Intendencia General de Policía de acuerdo a resoluciones. En esta semana ya nos tocará notificar al Instituto de Patrimonio con la finalidad de que ellos ya puedan darnos un informe y el aval para nosotros poder notificar a la Fiscalía y ojalá en un tiempo prudente podamos realizar el desalojo de las toritas y posteriormente si hay alguna disposición de juez o no, pues nosotros continuaremos con estos plámites, pero ahora la prioridad de nosotros como gobernación, como Intendencia, es dar la seguridad necesaria para que no se vuelvan a generar conflictos o problemas en este sector de la Tesulada. Señor gobernador, hay un documento que tienen los señores, un grupo de indígenas que dicen ser de todas las nacionalidades y que han sido llevados hasta el sitio por parte del señor Antonio Vález. Ese documento que han firmado con el propietario les garantiza para que ellos ya se sientan como dueños y ellos tratan incluso de crear conflictos con el otro grupo que está más adentro. En ese tema nosotros no tenemos conocimiento, en ese tema es ya una reunión que ha manejado personas particulares, el Estado, como yo lo había dicho en anteriores ruedas de prensa, nadie puede tomarse el nombre del Estado y eso nos garantiza los temas. Una vez que se solucione, se subsane, recuerden que el predio está como garantía hacia el Banco Central del Ecuador, pero si ellos mantienen reuniones en forma personal entre el propietario y posibles compradores, pues eso ya es una reunión que nosotros no tenemos que estar ahí presentes, no tenemos que validar, ya es una reunión que maneja el instituto, yo creo que la pregunta debería realizarse a los representantes de DERICOM para ver si ellos van a respetar o no la permanencia de las personas ahí. Pero de nuestra parte, en ningún momento nosotros vamos a permitir que se den más problemas, más conflictos dentro de este proyecto.